El tema de hoy es Fraude DME, los hechos, presentado por la Patrulla de Personas Mayores de Medicare. Hola Jill, mencionaste DME o Equipo Médico Duradero hace un momento en tu presentación. ¿Podrías explicar más qué es eso? Hola Ron, como tu voluntario local de ICMP me complace explicarte qué es DME. DME es un equipo médico recetado por su médico. Debe cumplir con los siguientes criterios. Resistir el uso constante, servir a un propósito médico y ser adecuado para su uso en el hogar. Los ejemplos de DME incluyen sillas de ruedas o scooters, equipo de oxígeno, soporte para la espalda y camas de hospital. Medicare gasta 6.7 mil millones de dólares cada año en DME. Se estiman al menos 700 millones de malgastos por fraude. El fraude de Medicare resulta en costos más altos para todos nosotros. Algunos ejemplos de fraude de DME incluyen Proveedores de DME que ofrecen equipos gratuitos, pero que en realidad facturan a Medicare. Proveedores de DME o médicos que cobran a Medicare por ítems que usted nunca recibió. Proveedores de DME solicitando su número de Medicare en una presentación, Durante una propuesta de venta o en una llamada telefónica no solicitada. Y beneficiarios que aceptan dinero a sabiendas, obsequios o equipos o suministros innecesarios de un proveedor usando su número de Medicare. ¡Wow! Entonces, ¿cómo puedo ayudar a detener el fraude de DME? Me alegra que hayas preguntado. Asegúrese de que su médico haya evaluado la condición y ordena el equipo o los suministros. Nunca firme un formulario en blanco de su proveedor de atención médica o proveedor de equipos. Si alquila y devuelve al equipo médico, siempre pide un recibo fechado. Siempre lea su resumen de Medicare MSN o explicación de beneficios EOB. Busque cargos por equipo que no necesita o que no recibió. Rechace y reporte cualquier equipo o suministros ofrecidos gratuitamente a cambio de su número de Medicare. No acepte servicios de extraños que llame y no golpeen a su puerta. Informe sus inquietudes sobre errores de facturación o posibles fraudes y abusos a su SMP local. Su SMP local está listo para brindarle la información que necesita para protegerse. De errores de Medicare, fraude y abuso. Detecte posibles errores, fraude y abuso y reporte su inquietud. Para hallar a la patrulla de Medicare para personas mayores de su estado, visite www.smpresource.org o llame al 1-877-808-2468.